Porque lo único que me está diciendo la extensión de uso es, ¿sabes qué? La efectividad de esta vacuna que tiene tres meses de salida del laboratorio es igual a la vacuna que tiene un año. No debería perderse la efectividad. ¿Por qué? Porque esa vacuna, si yo la mantengo en menos 90 y menos 60 grados, sigue teniendo la misma efectividad que la vacuna que recién ha salido de la empresa. Vamos a hablar sobre el tema, desde un lado, un punto de vista técnico. Estamos conectados con César Guerrero, médico infectólogo, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa Perú. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por respondernos. Explíquenos de qué se trata exactamente esto. Extensión de uso de vacunas, que además lo ha certificado o autorizado Pfizer, que acá en Perú ha tenido la autorización de DIGEMIT, pero que entiendo también tiene autorización el organismo supervisor en Estados Unidos y en Europa, EMA, por ejemplo, en Europa. ¿De qué se trata esta extensión, doctor? Explíquenos. Cuando uno fabrica un producto, tiene una caducidad, es decir, solamente va a funcionar hasta tal fecha. Pero conforme va pasando el tiempo, uno puede realizar estudios que evalúen si esa caducidad yo la puedo extender, es decir, puede seguir funcionando ese producto. Eso es lo que ha hecho Pfizer. Pfizer, que es la empresa que está produciendo esta vacuna, inicialmente dijo que esta vacuna solamente va a poder utilizarse seis meses desde su fabricación. Posteriormente lo ampliaron a nueve meses. Y en este momento lo que ha hecho es decir, sabes que yo he hecho estudios y esa capacidad de seguir funcionando la puedo garantizar hasta el año. Eso lo ha sometido a una evaluación, en este caso la de FDA y también de la Europa, ha hecho estudios y ha comprobado que hay estabilidad de la vacuna un año y ojo, pero bajo las condiciones garantizadas de conservación. Es decir, menos de 90 grados a menos 60 grados cuando todavía no está reconstituida. Ahora, pero igual a mí me da duda si le voy a preguntar, por favor, y espero que me entienda porque nadie hace, digamos, un laboratorio, expertos, científicos, no sé, no pueden poner una fecha de caducidad como pasa con una ampolla, me imagino, como pasa con una pastilla, con una cápsula, con cualquier otro medicamento. Y luego nos dicen, no puedes extender un año, que se han equivocado primero, no han calculado, ¿cómo puede ser que puedan extender una vigencia de uso de una vacuna que se vence el 30 de octubre del 2021? Y luego nos digan, no, puede ir hasta el 30 del 2022 o del 2020. Un año, no es mucho, ¿se puede realmente confiar? Lo que pasa es que cuando uno recién hace una fabricación, falta hacer, ampliar algunos estudios y eso lo va realizando en el tiempo. Y ojo que esto no solamente es con las vacunas, esto es con algunos productos, con tetraciclinas, con doxiciclinas, que la empresa dice, sabes qué, yo estoy haciendo estudios y está garantizado durante más de un año. Por ejemplo, hay productos que les han ampliado, por ejemplo, a 36 meses. Lo que pasa es que sí es un tema bastante sensible, que el Ministerio de Salud definitivamente va a tener que hacer una gran campaña. Y tiene que comunicarlo, porque la verdad es que no lo sabíamos. Si no es que preguntamos por las vacunas vencidas, no nos enteramos. Ahora, ¿los efectos son los mismos? ¿No se pierde la efectividad extendiendo más? No, 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 no se pierde la efectividad siempre y cuando, y eso hay que garantizarlo. Tiene que estar en menos 90 grados centígrados a menos 60 grados centígrados sin reconstituir, porque ya cuando uno está reconstituido puede durar 2 a 8 grados, pero ahí sí no se puede extender mucho tiempo. ¿Quién debe hacer esa supervisión? ¿Dijemid acá en el Perú? Exactamente, para poder garantizar la efectividad, porque ojo, la FDA ha dicho, sí está garantizada la efectividad bajo estas condiciones, pero yo tengo que hacer una supervisión y en los lugares donde están estas vacunas guardan este tipo de almacenamiento. Ahora, son las vacunas que han llegado a Perú que se están almacenando, porque entiendo que hay vacunas que se han movilizado y en el proceso de movilización, no sé si necesariamente la cadena de frío que se establece como mínimo en estándares se mantenga. Por eso es que se hace necesaria esta supervisión y este control de Dijemid para decirnos, este lote que ya venció, este lote que vencido, tiene una extensión de uso de un año, se ha almacenado en condiciones que manda Pfizer y que valida FDA y Dijemid, sí puede usarse en el transcurso de este año. Necesitamos ese informe y necesitamos que esté bien documentado para poder confiar, ¿verdad? Ah, completamente de acuerdo y eso también garantizaría a la población que las vacunas que se están utilizando realmente siguen teniendo la misma calidad. Yo creo que es algo fundamental que la población tenga la garantía de lo que se está aplicando, tenga todas las condiciones y creo que esa es una labor de comunicación que tiene que realizar el Ministerio de Salud para poder aclarar todas estas dudas. Experiencias y experiencias en otras partes del mundo, cercanas a Perú, ya se han hecho esta extensión. En Argentina yo lo he visto, doctor, pero decía solo dos meses nada más, dos meses. Costa Rica también, Costa Rica también. Y se están aplicando las vacunas con ese vencimiento y con esa ampliación de uso y no hay ningún problema? No, no hay ningún problema, inclusive los centros de vacunación ahí en ese país también han dado la autorización, siempre y cuando tienen que garantizar la conservación. Ese es básico, si no hay garantía de la conservación en esa temperatura, no se puede extender. La diferencia es que yo he visto muchísima información de Argentina, Manuel. No pasa lo mismo cuando busco vacuna de excesión de uso Perú, incluso información oficial. Yo quiero saber si estas vacunas protegen contra estas nuevas variantes B4 y B5. Ya, lo que pasa es que ha salido nuevamente estudios donde las variantes B4, B5 tienen la capacidad de burlar los anticuerpos que yo fabrico o porque tuve una enfermedad previa o porque me vacunaron. Esa capacidad de burlar hace de que puedan haber personas que habiendo estado vacunados o habiendo tenido antes COVID, yo pueda tener nuevamente COVID. Pero ojo, lo que sí se ha demostrado con las vacunas es que disminuye la gravedad. No que me enfermen, no que me infecten. Por eso es que es muy importante que las personas que se hayan vacunado sigan teniendo las medidas de protección en lugares cerrados. Porque a veces ese tipo de información dicen, no, yo ya me vacuné, ya me dio COVID, ahora hago lo que yo quiero, estoy en reuniones y lamentablemente hay alguna persona en mi casa que pueda tener alguna comorbilidad y yo puedo llevar la enfermedad y complicarse a este paciente. Ok, ahora, replanteo de otra forma la pregunta de Catiusca. ¿La efectividad en cuanto...? Sí, replanteo, sí, dígame. Se sigue manteniendo la efectividad de la vacuna contra la B4, la B5. Lo que se va a hacer es posiblemente más adelante adquirir vacunas que el fabricante va a tener que hacer modificaciones para que la efectividad contra el B4 y el B5 sea mayor. Exacto. Ese replanteo quería hacerle. Si es que han salido desde Pfizer nuevas vacunas con componentes diferentes o agregados o variados precisamente teniendo en cuenta, digamos, la variación epidemiológica y lo que ha sido en este caso el devenir del virus. ¿Hay nuevas vacunas de Pfizer que, digamos, podría hacer que nosotros, digamos, estamos usando la vieja y no la nueva? Se va a tener que hacer, se están haciendo estudios, se están haciendo estudios hasta el momento para poder hacer modificaciones y cambiar la efectividad contra este tipo de variantes. Y ojo. Pero no hay todavía en el mercado. Se habla incluso de una vacuna por año. O sea, no cada seis meses, sino una vez al año todo el mundo se va a vacunar, así como con la influencia, la influenza y se acabó el asunto. ¿Estamos próximos a eso ya con Pfizer? Así es. Así es. ¿Por qué? Porque esta vacuna sigue mutando. Así como la influenza, hay mutaciones que me hacen que yo me tenga que aplicar cada año, que son mutaciones menoras, en COVID-19 también sigue mutando. Es decir, yo voy a sacar en este momento de repente una vacuna contra B4 o B5, pero en el camino me sale otra mutación, que es la que me está causando más problemas. Yo tengo que hacer nuevas modificaciones. Esa capacidad de modificar rápidamente la vacuna con este tipo de ARN mensajero es mucho más fácil, mucho más rápido. Correcto. Pero es lo que se está aplicando en este momento. Ahora, ¿qué pasa con las otras vacunas? Pues estamos hablando de Pfizer y estamos hablando de una investigación de Pfizer, de una documentación de Pfizer aprobada por FDA y aprobada por EMA y aprobada por Digemita Can, pero ¿qué pasa con las otras? ¿Qué pasa con AstraZeneca, con Sinopharm, con Moderna, con las otras, con la rusa, con todas las que hay? ¿Esas también van a seguir la misma lógica? ¿Han intentado y no han podido? ¿Qué sabemos de esas otras vacunas, doctor Guerrero? Muy poco, porque lamentablemente los que más están haciendo estudios con respecto a la efectividad de estas mutaciones que están haciendo es básicamente las de ARN mensajero, en este caso sobre todo Pfizer. En cuanto a la de Sinopharm, como es una vacuna de virus atenuado, es vacuna parecida a las anteriores a las antiguas, esta efectividad puntualmente se ve afectado. Van a tener que hacer también algún tipo de modificaciones, pero hasta el momento entiendo de que al ser, por ejemplo, por las rusas, hay una poca información que no se tiene un poco para poder. O sea, pero tampoco es que están haciendo, entonces es más difícil hacer esta extensión de uso en estas otras, ¿no? Sinopharm, por ejemplo. Sí, es un poco más difícil, ¿por qué? Porque yo puedo decir, pero yo tengo que someterlo a una empresa, en este caso la FDA, a una institución. A ver, si surge una nueva variante, supongamos, con el COVID-19, gravísima, ¿estas vacunas con extensión de uso pueden protegernos? ¿Una nueva variante? Tendrían la misma efectividad que si yo me vacunara con una vacuna que todavía, entre comillas, no ha vencido. ¿Por qué? Porque lo único que me está diciendo la extensión de uso es, ¿sabes qué? La efectividad de esta vacuna que tiene tres meses de salida del laboratorio es igual a la vacuna que tiene un año. No debería perderse la efectividad. ¿Por qué? Porque esa vacuna, si yo la mantengo en menos 90 y menos 60 grados, sigue teniendo la misma efectividad que la vacuna que recién ha salido de la empresa. Claro, y además ahí se supone también la lógica que si hay algún tipo de mutación, tendríamos que también, por supuesto, variar la vacuna y eso la haríamos cuando, por supuesto, conozcamos la mutación y conozcamos al nuevo virus. Muy bien, ha sido muy gentil. César Guerrero ha estado con nosotros, médico, infectólogo, hablando sobre este tema de la famosa extensión de uso. Le agradecemos enormemente, doctor, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias.